muy buenos días trableros desde el calafate en este vídeo les voy a mostrar las mejores cosas que puedes hacer en el calafate sin tener que pagar excursión lo que sí ten en cuenta que es muy importante tener auto porque todo queda un poquito lejos excepto la recorrida por la ciudad así que espero que el día siga como hasta ahora bonito lindo y lo disfrutemos en este segundo día de recorrida llegaron mis amigos de rosario mario y nada ya la conoce vamos a hacer las pasarelas del glaciar perito moreno es la atracción más famosa que tiene el calafate y se puede hacer sin contratar la excursión vas directamente hasta el parque nacional y puedes recorrer toda la zona del glaciar perito así que es una de las opciones que puedes hacer de forma barata o gratuito para ir al parque nacional desde el calafate hay que tomar la ruta 11 y en una hora y cuarto aproximadamente estarás en las famosas pasarelas con vistas al perito moreno una vez que pasamos de la casilla de control el camino comienza a tener muchas curvas así que te recomiendo que maneje con precaución no la apagas la entrada ah claro porque entran por el otro lado hay que estacionar estos son los precios de la entrada del parque nacional 1800 si no sos argentino y acá están jubilados universitarios si vienen con escuela o personas con discapacidad no pagan bueno en fin hay varias opciones no 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 bueno en otra veleros hemos llegado a las pasarelas del parque ahí de fondo tienen el perito moreno impresionante no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto es la famosa fruta calafate, lleva el mismo nombre de la ciudad y con esto se hacen dulces y comidas. Creo que no tiene mucho sabor, pero lo que sí sé es que te deja la lengua morada. Es un sabón apenitas dulzón, pero como pueden ver, te deja la lengua morada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Como la ciudad encima es chiquita, es fácil recorrerlos. Y estamos acá en uno de los lugares más importantes, la primera casa de El Calafate. Hoy está abandonada, pero se puede recorrer, podés mirarla por afuera. Es otra opción para seguir disfrutando de la ciudad. La casa se construyó en el año 1908 aproximadamente y fue construida antes del trazado de la ciudad. O sea, era la casa y barro alrededor. Ya les di la opción de recorrer la ciudad, de ir hasta las pasarelas y mañana les voy a dar una opción más para que puedan llegar a un lugar muy bonito, a relajarse, disfrutar un camping, un asadito. Pero lo vemos a continuación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Últimas opciones que podes hacer sin tener que contratar excursión Es venir a un camping Nosotros nos vinimos hasta el camping que está en el Lago Roca Se llama así, hay varios en el Lago Roca Pero este se llama Camping Lago Roca Disfrutás de la naturaleza Disfrutás de hacer un asado Disfrutás del aire libre Si te toca un día como hoy es genial Acá en el camping la entrada cuesta 280 pesos por persona Y si te quedas a acampar 550 Es importante que vengas con tu comida Con la bebida Así no gastas más Porque en el camping sale más caro que en la ciudad El Lago Roca queda a unos 50 kilómetros del Calafate Se accede por Camino de Ripio Por lo que se recomienda manejar con los cuidados respectivos En la zona hay varios lugares para acampar que son de pago Y un lugar exclusivo para campervans o autocaravanas ¡Gracias! 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 Se termina este viaje por Calafate Espero que les haya servido el tema De los lugares que pueden visitar Sin tener que contratar excursión Nos vemos en el próximo video Desde Ushuaia